Ella es Najim y Osana ¿Qué onda? Fuimos juntos a la misma escuela secundaria ¿Por qué estás usando una fal... ¿Qué? Pues porque soy una chica Y que fuera un hombre norte No, 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 lo recuerdo bien, usábamos el mismo uniforme No, ¿en serio? Para mí es un trabero Quisiera pedirte un favor ¿Un favor? Claro, ya sabes que yo haría lo que sea por ti, amigo Dime, ¿acaso deseas satisfacer tus sexuales con mi cuerpo? Decile a Frutillita que deje de ficharme el bulto Habla con ella, Osana ¿Y ahora por qué hablas tan serio? ¿Nunca te había visto así? Dime, ¿te gusta o qué? ¿Qué? Ay, no, ¿cómo crees? Ella nunca se fijaría en alguien como yo Eres tan lindo y tan tierno que... Me voy ¿Perdón? Se me enamoro el puto, la concha, la madre ¡Ay, el sol está fuerte! Se cambió en el baño mixto Diez puntos Diez puntos Diez puntos ¿Ya no ves que es hombre? Dime, ¿eh? ى